Bueno, pues nos espera una semana muy calurosa para Monterrey con temperaturas muy elevadas, prácticamente todos los días con máximas arriba de los 37 grados centígrados. Ahorita son las 12.39 y la temperatura va en 33, pero todavía nos faltan varias horas de calor. Les recuerdo que en el mediodía cuando se registra el cenit es cuando los rayos del sol inciden más directamente, pero todavía de las 12, la 1, las 2, las 3 de la tarde todavía el calentamiento sigue ganándose y después comienza también la irradiación, es decir, el regreso de mucha de la energía calórica que ya ganó el terreno y ahí cuando se juntan estos dos valores es cuando se registran las temperaturas más elevadas, es cuando ya está muy caliente el terreno y también la atmósfera. Por eso es que todavía nos faltan algunas horas que recorrer para llegar hasta la temperatura máxima de 37 a 39 grados centígrados el día de hoy y bueno, todavía nos faltan muchos días de la semana de calor. Vea usted, martes llegando a 37, miércoles 37, jueves llegando hasta 38, el viernes un día medio nublado con 38 y el sábado con 39. El índice normal para estas temperaturas en la canícula aquí en Monterrey y en gran parte del noreste. Fíjese cómo vuelve este patrón de estabilidad otra vez a dominar el Golfo de México, la parte oriental del país entre el aire caliente desde el sur y la principal actividad de lluvias se mantiene sobre la Sierra Madre Occidental, sobre el Pacífico aquí frente a las costas de Jalisco y Nayarit, otro canal de baja presión en el Istmo de Tehuantepec y una nueva onda tropical, la número 15 de la temporada, llegará a la península en las próximas horas, también desestabilizando un poco la atmósfera. El resultado el día de hoy es sol y calor en Dallas 38, Macal en 38 y en Acapulco con 34, Cancún con 31, nublado y con lluvias en Chihuahua 35, Guadalajara 32 y Veracruz con 31, medio nublado en Tampico 29, soleado y caluroso en San Antonio 37, Laredo 39, 35 en Torreón y en Houston y 40 grados centígrados en Hermosillo 33 para Mazatlán. El DF mantiene alguna posibilidad de chubasco esta tarde con temperatura de 27 y luego para el sol que salió el día de hoy a las 7 con 2, la apuesta será a las 20.31, dando un total de 13 horas y 29 minutos de luz de día, mientras que la luna cambiará este 26 de julio a su fase de luna nueva a las 17 horas con 42 minutos. Así que ya lo tenemos, semana soleada, calurosa y con muy pocas probabilidades de precipitación. Continuamos después de esta pausa.